Y seguimos en los preparativos del 140 aniversario de la ciudad de Necochea. Ya hemos hablado de distintas actividades que se van desarrollando y que tienen que ver con la municipalidad, desde el área de producción, de turismo, hablamos con el Intendente. Ahora vamos a hablar con Juan Gamba, que es el Director de Cultura, bueno, artífice también de esta actividad que se desarrolla en la Plaza Central. Deseábamos más temprano en otras entrevistas, más allá de todo, qué bueno reencontrarnos la gente en general de vuelta en un espacio público, después de tanto tiempo con esta pandemia, y poder volver a organizar actos como se hacían antes, o casi como se hacían antes. Sí, mirá, esto en realidad es un resultado de varias ya semanas que se viene trabajando en la Plaza. La Plaza está teniendo una característica muy especial de que tenemos prácticamente eventos todas las semanas. Es un pedido del señor Intendente que siempre hizo hincapié que la plaza tiene que tener vida. O sea, en esta oportunidad, sí, es más grande, el evento son cuatro días, pero no se modifica de las propuestas que nos hacen desde el Ejecutivo para poder desarrollar siempre una actividad dentro de lo que es la plaza. En general, ¿cuáles son las actividades que se van a hacer para este aniversario? Que la plaza justamente será el escenario principal, ¿no? Sí, tenemos un escenario principal donde vamos a tener una actividad muy importante de artistas locales. Hemos hecho hincapié, también a pedido del señor Intendente, que los artistas sean de la ciudad, que los artistas estén agasajando a lo que es nuestra ciudad, ¿no? Festejarle el cumpleaños a la ciudad. Después tenemos un cierre el día lunes, que es a todo folclore. Tenemos la torta, pero mucho más de esto te va a poder explicar Florencia que en realidad ella es el alma mater de todo lo que va a pasar esta semana porque fue desde que nos llamó a trabajar en equipo, que lo hizo perfectamente y bueno, también es una de las bajadas de línea que tenemos es trabajar en equipo y ella lo puso en práctica con un resultado estupendo. Bueno, Florencia es Florencia Pérez, es coordinadora del área de ceremonia y protocolo del municipio. Florencia, bueno, qué presentación, qué responsabilidad, la primera respuesta, te la ha hecho el secretario de Cultura, el alma mater de todo esto, así que simplemente yo tengo que trasladar el micrófono para que nos cuente justamente las expectativas en general a todo esto que ya está en marcha, porque estamos casi comenzando con las primeras actividades. Las expectativas son las mejores, como dijo el gran Juan Gamba, estamos trabajando en equipo hace muchos meses, por orden del señor Intendente, tenemos una plaza hermosa, tenemos una plaza inclusiva con talleres de género, de discapacidad, de cultura, de educación, de deportes, tenemos un escenario hermoso con artistas locales, que es a lo que estamos apostando, tenemos juegos gratis para los chicos, que yo soy una empleada municipal hace 10 años, que estoy en mi puesto, y siempre la pelea mía era que algunos se subían al inflable y otros no. Entonces hoy lo primero que me dijo una señora, ¿van a ser gratis? Sí, el Intendente logró que sean gratis, con el acceso a todos los ciudadanos, y bueno, esperándolos, yo digo, me preguntaban, ¿cómo ayudo? Estamos viniendo, diciéndole a tu amiga que venga, diciéndole a tu tía que venga, que estamos preparados para pasar una jornada hermosa. Bien, bueno, ¿y cómo están trabajando justamente en ese aspecto, frente a una, digamos, temporada que vendrá? Ya hablamos con la Secretaria del Turismo, por supuesto, pero es una ciudad que vuelve a abrirse a gente que no es de la ciudad, ¿no? Como es justamente la característica histórica de Erecochea, que por allí en este último tiempo, obviamente, por razones obvias, no pudo serlo. Sí, estamos preparándonos, ayer mirábamos a la noche la afluencia de públicos hacia la costa y decíamos, bueno, ojalá que vengan para acá, porque estamos preparados y estamos listos para recibir gente. Estamos con las mejores expectativas, la plaza ya está abierta hace un montón de fines de semana, cultura a cargo de la plaza, se está ocupando y los estamos esperando a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.